buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a otro hermoso llegó una colaboración bastante de sorpresa a estúpulas y es con fallout últimamente se ha hecho muy popular de fallout de por si era popular pero últimamente más por la salida de esta serie en amazon brand y pues le dio un boom y así que estúpulas aprovechó para lanzar una este colaboración con este bonito juego pero antes de enseñarte la colaboración recuerda dejar tu bonito like suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos de este bonito juego llamado estuvo así que vamos vamos allá parte de la colaboración sólo hay cosas bastante sencillitas por el momento este hay skins y emotes en un futuro dijeron que iba a haber un mapa y un lobby personalizado con fallout así que vamos a ver primero las skins la primera skin obviamente clásico este como se llama merodeador perdón si me trabo la lengua tiene un nombre muy complicado aquí tenemos del refugio 76 si han jugado un juego pues sabrán sabrán que es que es esto pero si no has jugado es un personaje un personaje muy clásico con el uniforme muy clásico de esta de este bonito juego llamado fallout pues ahí está ahí está la verdad es que me gustan los detallitos más que nada sus esta cosita la verdad es que me encantan los detallitos que trae la verdad y trae los enemigos si trae un super mutante vamos que difícil son los de juego pero aquí tenemos este el super mutante la verdad que está bastante bien esperemos que digo saquen un modo de juego un mapa enfocado fallout porque la verdad que se lo merece la verdad que se ve bastante bastante bien y tenemos tenemos creo que el enemigo uno de los enemigos más difíciles del juego la verdad es que estos chivitos por así decirlo mutantes para que no te compliques con el nombre un sanguinario este la verdad es que se ve súper bien eh se ve súper súper bien a me gusta eh y luego cómo brilla me gusta me gusta cómo brilla cómo brilla el este este replantesor verde de de la radiación la verdad es que queda bastante bastante bien y obviamente tenemos una nuca cola que obviamente si digo si has jugado a los juegos sabes que es esto si no es la bebida este de en el juego que hace la referencia a la coca cola pero aquí en el juego se llama nuca cola eh la verdad que está bastante bastante bien también tenemos otra skin que es la 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 mejor por así decirlo es el pitbull obviamente pues ya sabes que este es el personaje uno de los más icónicos de que más reconocibles de esta saga de de juegos de fallout la verdad es que está está bastante bastante bien aparte de eso como le digo va a llegar en un futuro un mapa y un lobby personalizado porque obviamente esto es esta es la primera beta esto va a tardar esto va a salir como hasta mediados casi finales del mes de junio para que esta colaboración salga más o menos por julio así que tiras balan falta un mes falta un mes completo si falta un mes pero ahí la tenemos también obviamente tenemos este emotitos con respecto a fallout que simplemente es este de que está está todo bien que está todo bien y el clásico pulgar el clásico pulgar de de fallout si ves la serie obviamente en la serie le dieron un significado diferente a al a la esta cosita así que no te despoileo la serie si que vea a ver la serie en amazon prime así que también con la llegada de esto diga de verdad es muy pobre sí pero llegó un mapita que vamos a probar un mapita que vamos a probar que se llama rouge our legendario este la verdad que está bastante bien bastante bien pero me gustó la colaboración algo de sorpresa bueno que llegar a esto les sí porque esto no les ha hecho muchas colaboraciones muy viejitas nada muy reciente como ahorita pero la verdad que me sorprende y la verdad que bastante bien porque muchos juegos están teniendo la colaboración con fallout un claro ejemplo es este fortnite fortnite también ya hizo su colaboración con con este jueguillo con fallout y ahora lo está haciendo es tumblr veremos este qué tal sale el mapa o un modo de juego uno y personalizado para que valga la pena haber metido estas colaboraciones con fallout y también espero que salgan los personajes de la serie seamos sinceros esperamos que salga salga el lucy salga el de go salga el perrito ese que que van con ellos que sea que salga máximos esperemos que hagan bien la colaboración y también salgan los personajes de la serie porque una cosa es hacer el la colaboración con el juego pero muchos juegos mucha gente ni siquiera jugó de juego ha visto más la serie así que yo creo que meter a los personajes de la serie yo creo que también este deberían hacerlo yo espero que que la próxima beta que vaya a ver yo creo que si los van a meter eh van a meter a lucy por por lo menos a lucy lucy es bastante representativo porque es la protagonista de la serie así que yo creo que si la van a meter yo estoy casi seguro que si van a meter a lucy mira en este caso ya estamos probando el mapita pero desafortunadamente el mapita es bastante sencillo no lo puedo probar a fondo porque pues son puros bots no tengo con quien probar el mapa de veras son puros botacas pero bueno ahí los tenemos ahí tenemos este el mapita un poco un poco futurista el mapita la verdad aunque lo siento aparte futurista lo siento muy caricaturesco se me hace que este mapita a atiende a más a con la colaboración de los looney tunes que está actualmente siendo sincero yo creo que que va que va más a eso va más a es uy 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 ay ay casi me moría y ni siquiera podía enseñar los emotes mira ahí está el emote de el emote del pulgarcito y el de i'm fine estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy hirviendo pero está bien pero me gusta más el edito me gusta más el edito que ok está todo bien así que bueno veremos veremos vamos a acabar que ya mira ya duraron los botacas eh ya duraron los bocas dicen que este mapa está súper difícil pero tendría que probarlo más a fondo por y con cuenta real esperamos que esté llegando próximamente la beta la beta abierta para que pues todos los podamos probar todos todos los podamos probar porque hasta la simple vista pues solo veo las bombitas eh los láser chorritos de agua o sea bien pero bien pero no también bien pero no también pero bueno ahí lo tenemos las esquís con la colaboración de fallout que la verdad es que se ve súper bien me gustó mucho este porque resplandece tiene el resplandor este de la radiación obviamente que hizo mutar a estos animales que la verdad es que se ve bastante bien mira vamos a probar la otra el pipo y voy a poner un emote para que para que termine está rápido vamos a ponerlo no ponemos de cualquiera vamos a ponerse un momento y también salió otro mapa salió también otro mapita por equipos que es laser dash por por equipos vamos a vamos a probarlo vamos a probarlo así rápido es que básicamente como el blog dash este por equipos en este caso es laser dash laser las laser tracer por equipos que es básicamente lo mismo es lo mismo te vas por equipos recolectas las orbes y pim pam pum pim pam pum y ya lo tenemos y ya lo tenemos aquí puedes salvar a la gente mira vamos vamos aquí obviamente creo creo que todos los botacas van a morir ahí ahí me equivoqué me equivoqué están en el mira aquí si se muere mi compi pues aquí lo salvas aquí los admira un dadazo un dadazo para alguien creo que ha sido uno de los mejores emotes eh ha sido uno de los de las emotes más insanos que ha habido en esto mugas la verdad mira ya se murió mi compañero vamos a revivirlo ahí revivimos a mi compañero vamos a aventar a mario a más bots vamos a aventar a más botacas dame otra vez se volvió a morir mi compañero se volvió a morir mi compañero bot pero bueno en la esquina verdad que se ve bien el pit toy eh se ve bastante bastante bien me me gusta me gusta me gusta como se ve buena colaboración por el momento las skins me están gustando eso sí siento que que faltaron skins como les digo las skins de la serie que sin duda alguna mucha gente ha empezado a jugar fallout simplemente por la serie así que yo creo que deberían de meter las skins de la serie por ejemplo mínimo a lucy mínimo deberían de meter a lucy para que se vea bien esta bonita colaboración y quede bastante bien aquí tenemos el pit point nuevamente y pues aquí ganamos la partidita contra botaca así que bueno ponme aquí en los comentarios si te gustó esta colaboración con fallout que a mí la verdad que a mí me gusta el juego a mí me encantan las estas bonitas skins y pues esperamos que estén llegando los de los personajes de la serie que también eso es importante pero bueno ya sabes si te gusta de la manita arriba suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo o futuro directo ahora todos de ahí